¿Qué es la exposición de la política en el gesto? Esta exposición, la política en el gesto, es la primera selección de obras que hay en la colección de la universidad. La propuesta conceptual realmente es una propuesta sensible entre los curadores y las obras, tratando de generar unos discursos formales, temáticos, entre las 18 piezas que conforman la exposición. Realizamos la curaduría a partir de una selección de los trabajos de una diversidad de artistas colombianos que muestran una variedad de formas de trabajo, de exploraciones diversas, de un compromiso claro con el panorama de la plástica nacional y presentan una serie de búsquedas que dan cuenta de una diversidad artística nacional. Es una donación de más de 100 cuadros, con un altísimo valor económico, y con ella pretendemos nosotros en primer lugar hoy, pues agradecer a los donantes y ponerla al servicio y al gusto y a la visión de la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional. A la Universidad le hicimos una donación, tal vez la más importante que hicimos, porque las otras donaciones, aunque eran importantes, no fueron tan voluminosas como esta, porque nos parecía que merecía todo nuestro esfuerzo y con eso culminamos las donaciones.